En un remoto rincón de la histórica ciudad de Bogotá, se alza majestuoso un monumento, que rinde homenaje a uno de los héroes más grandes de América Latina, el libertador Simón Bolívar. Este monumento, conocido como el Templete al Libertador, es el resultado del interés político y el deseo ferviente de preservar la memoria del gran líder revolucionario. Todo comenzó en el año 1883, con el propósito de conmemorar el primer centenario del nacimiento de Simón Bolívar. En el pintoresco Parque de San Diego, hoy conocido como el Parque del Centenario, se eligió un lugar especial para rendir tributo al libertador. Este templete estaría coronado por una majestuosa escultura de Bolívar. Y para dar forma a esta imagen del libertador, Cantini confió en un hábil artista, el señor Alberto Urdaneta, encargado de esbozar el boceto que serviría como modelo para la estatua. Se instaló durante un día mientras que se concluían las obras del templete. La obra, la escultura fue llevada al Capítulo Nacional y posteriormente terminó en los campos de la Batalla de Boyacá. Y terminó finalmente, donde se encuentra actualmente, es en un batallón del ejército, el Batallón Simón Bolívar, en la ciudad de Tunja. El Parque del Centenario, en aquel entonces, se convirtió en el primer parque de la ciudad, un remanso de paz y naturaleza en medio del ajetredo urbano. Sin embargo, con el crecimiento de Bogotá y la necesidad de nuevas vías, en 1948, la construcción de la Carrera Décima marcó el inicio de la desaparición de la antigua Plaza de San Diego. El icónico templete fue entonces trasladado, y se integró a una glorieta decorada con la Rosa de los Vientos, ubicada en la calle 26. Cuando se hizo la Carrera Décima, digamos que se hizo una especie de glorieta, donde quedó el templete de Bolívar, que rodeaba a este monumento, para que hubiera una continuidad entre la parte sur de la Carrera Décima y la parte norte, que era donde empezaba el Centro Internacional. Entonces, poco a poco, se fue desmantelando. Primero empezó con la construcción de la Carrera Décima y la glorieta. Y posteriormente, cuando se hizo el octubre de la 26, o sea, todos los llamados huecos de la 26, ya se hizo el traslado total del Parque del Centenario, o lo que quedaba del Parque del Centenario, al Parque de los Periodistas. Se trasladó con todo lo que tenía, o sea, con la escultura, con la yesería que tenía de Luis Ligiamelli, con una puerta que había sido tallada de Italia, con una escalera en espiral. Pero, afortunadamente, todo eso se terminó perdiendo, y se terminó perdiendo también la escultura. Entonces, entre el 58 y el 73, este monumento una vez ya estuvo ubicado en el Parque de los Periodistas, también estuvo sin escultura. Fue entonces que la Sociedad de Amigos de Bogotá decidió instalar una escultura del maestro Gerardo Benítez, que se llamó El Bolívar Orador. Y ese monumento estuvo ahí hasta el año 2018. Y en el 2018 fue reemplazada por la escultura que está actualmente, que es una escultura que es una una réplica de la escultura original que debía estar en el monumento, que es la que está actualmente en el batallón en la ciudad de Tumaj. Entonces, el arquitecto se inspiró en este templo para hacer este diseño, que es un estilo neoclásico, es una obra de sillería. Estaba, digamos que estaba con un tambor principal en la parte de abajo, en la cual pues digamos que tiene una puerta, que tiene en su parte interior, digamos que tenía unas placas donde habían cuatro batallas. Estaba la batalla de Carabobo, la batalla de Boyacá, la batalla de Pichincha y la batalla de Junín, que fueron cuatro batallas de la Gesta Libertadora. Estaban dentro del interior de este templete. Actualmente hay otras cuatro, pero no son las originales. Estaba la escalera que llevaba, digamos que a la segunda parte, al segundo cuerpo del monumento, que es donde se encuentran unas columnas de estilo clásico que soportan una cúpula y la cúpula está coronada por una escultura que también es, digamos que hermana de la escultura original, que también fue hecha por Antonio Bepré y que es un cóndor de los Andes. Bueno, desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural pues les hacemos las invitaciones respectivas para que la gente se acerque a la historia de sus monumentos, los conozcan, los aprecien y los divulguen. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis y le mandamos notificaciones de nuevos videos. Música 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 Música